Buen día gente, hoy estoy trabajando con un tractor con rome Allá fue donde hice la represa en el último video El canal y la represa Ahora estoy romeando Con el Fauli y una romea 24 Tengo que continuar hasta por allá Darme toda la vuelta y llegar hasta el palmar que se ve desde el fondo Estamos haciendo camino para poder recorrer en la camioneta Ahora como hay seca, podemos hacer camino cerca del estero Así que vamos a aprovecharlo Este Pauni va a estar teniendo problemas hidráulicos No sabría el por qué Le está costando levantar la romea Hoy en frío no levantó nada luego Y cuando calienta un poco, sí ya trabaja mejor No tengo idea de qué será el problema La T se poste de atrás para que más o menos empareje los cascotes que hace Porque en la tierra cae muy dura Entonces Con ese poste va dejando un lindo trabajo Así que nada, les dejo con el video Este es el lugar donde he hecho el chilena de pasar con las retropalas De hecho de la línea Y los palacos de adentro de los romeos Acá pasa el canal llamado El Pibos Va por allá, no me encanta ahora ahora Pero va por ahí Y normalmente cuando hay muchas secas También se puede quedar acá Así que no ha sido el último de este campo Allá donde hice el canal que les había mostrado Si quedan más agua para que el canal es más profundo Así que ese es el que le iniciamos para que la van a cuidar de tomar agua Porque uno de los baños decían que esto ya es para tomar agua El día de la cama Ahí está listo de acá todo el pan verde Este es el periodo de la tierra Está la tierra de punto 2 Así que es muy crevaloso Es muy crevaloso y flojo Como puedo tomar un poco más con la reta Para sacar el agua más segura Este video va a ser bastante corto Porque voy a subir una verdad Y no me estoy en el canal Así que no puedo tomar de la tierra Ya llegué al lintero el campo, este de acá ya es un campo de gemo, y este es el campo muy chico bastante, es un lugar a tener que pasar a un labrado, como te digo, para poder hacer las aguas, y desde el tema del pago, queda bastante bien acá, mucho de todo, es un lugar que ha quedado más feo, es un lugar a tener que pasar a un labrado, es un lugar a tener que, bueno esta era la segunda pasada con la Rome, quedó bastante bien las puleras, y con esta tiempo no tenía nada, la paciente en las palmas, porque ahí en el estero hay que ayudar a la gente, que está bien, está bien, yo le dije que esta queda bastante bien, así que, un poco en la 1, pero no hay que ir a tener que ir a tener que ir a tener la altura, al мелado, así que ahora estoy metido acá entre la Rome, porque se me aflojó el disco, así que, por suerte tengo las dos llaves, y las voy a apretar. Ya estoy afuñado, ya apreté el pecho que me aportó. Acá se aportó bastante porque tengo aquí una piedra muy dura, así que lo he tomado rebotando por la tierra y... Pero ahora lo puse bien, así que yo no puedo llegar a la casa, podría estar en un puerto. Y ahora voy a llegar hasta ahí y voy a lavar el rayador del récord, porque el rayador de su altura es difícil de acatar con los más grandes. Creo que el medidor está funcionando mal, porque llega a la mitad y el pijero me corta por temperatura. Así que ahora le voy a lavar el radiador y a ver si anda, y ver que es la falla del medidor. Como pueden ver, está acelerando y el retorno acelera. Pero está fallando, así que hace falta lavarlo. Acá ya armé el aire y desarmé la trompa del rayador, para limpiar el rayador. Está bastante tapado, así que era por eso que me levantaba temperatura. Así que aquí simplemente voy a lavar todo y lo dejo preparado para mañana. Ahí pueden ver las muregrinas. Ahí pueden ver las muregrinas.